Simón Freud, ministro de administración pública, es el ministro del MAP, ofreció unas declaraciones al periódico El Caribe, estoy en crédito hoy, siempre doy los créditos. Sí, siempre. Y allí ofreció varias declaraciones. La principal para mí ha sido la revelación de que en este gobierno que acaba de iniciar es muy probable que se fusionen ministerios y también que se supriman direcciones. O sea, ministerios que tengan colindancia en sus funciones podrían ser fusionados y direcciones que tengan duplicidad de funciones podrían ser unas que otras eliminadas. Todo esto dentro de la readecuación del estado que ha promovido el gobierno de Luis Abinader por un tema de optimización de recursos. Por ahí van las cosas. Sí, pero a veces a veces hablamos de optimización de los recursos y no precisamente se traduce en eso porque lo que hacen es sumarle eso para otro lado. Lo que sí a mí me gustaría que haya una es una optimización de los servicios o una optimización de lo de la del desempeño de esas funciones porque a veces se reparten esas funciones en cinco o seis instituciones ninguna la hace porque te toca a ti. ¿Cómo pasa? Aquí no repartimos una cosa y si ninguno asume un tema en específico puede ser que se quede en el aire. Entonces quizás es el tema de invertir, seguir invirtiendo lo que se está invirtiendo y hacerlo en una proporción, vamos a decirlo, mejor. Optimizar, sí, el desempeño de esas funciones. Mira, tal como comentaba más temprano y lo socializamos en el grupo interno del programa que dirige nuestro querido Hansel García. No, no diga lo que dice Hansel ahí. Antes, ante esta noticia a mí más que agradarme lo pongo y ojalá y suceda ahora porque lo que pasa es que nosotros venimos ya de cuatrenios en cuatrenios escuchando el mismo tema de suprimir, de eliminar, de fusionar y sin embargo mire por dónde vamos. Si se han creado nuevas direcciones, se han creado nuevos organismos, sin embargo de eliminar no ha pasado nada. Por ejemplo, en el dos mil veinte, agosto cuatro, previo al presidente Abinader tomar posesión, escribió un tuit inclusive diciendo que iba a eliminar el Fomper porque el Fomper era una institución que estaba dedicada específicamente para los sobornos, para la corrupción y que se iba a eliminar. Adivínenme dónde está el Fomper. Ahí mismo. No, eso no va a eliminar. Ahí mismo está el Fomper. Pero más allá, la OISOE, que era la cuna de la corrupción por muchísimos años. Eso lo eliminaron. Inclusive con un decreto en el dos mil veintiuno para la eliminación de la OISOE. Eliminada. ¿A dónde? Está eliminada la OISOE. Pero ¿a dónde? Pero ¿a dónde? Yo no la veo. Bueno, que usted no la vea y no vea un vehículo rotulado, pero la estructura organizacional se mantiene igualita. ¿Y dónde? Ahí mismo donde funcionaba. En obras públicas. La OISOE funcionaba cerca del palacio. Sí, pero está en obras públicas. Averigüen. ¿Quién la dirige? Yo hice mi tarea. ¿Quién la dirige? Yo sí hice mi tarea. ¿Tú le quieres hacer daño al gobierno? No, 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 no. Todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es, y dando la voz de alerta, es que no, fíjense que en la misma nota que esta entrevista la hizo la queridísima periodista Genesia Espinal. Sí, sí, sí. Sigmund Freud no dio detalles de cuáles serían las que estarían fusionándose o eliminándose. Todavía no. Porque está bien. Pero ¿cuál levantamiento, mi líder? ¿Cuál levantamiento? Porque aquí Paride Raful, nuestra querida ministra de Interior y Policía. Señor. Nuestra querida ministra, diablo. ¿Por qué tanto ha cambiado este maldito cuento, diablo? Yo te voy a alejarme de aquí. Dora Paride, vamos del ministerio. Bien. Era una de las abanderadas, cuando era diputada, ustedes recordarán, en oposición, que ella decía que había una, y hay un comunicado de ella, inclusive, y hay un escrito de ella, una solicitud, que había que eliminar decenas de instituciones. Sí, sí. Y cuántas se han eliminado, pregunto. Ahora, lo que digo es, repito, yo voy muy acorde con lo que dice Angeli, aquí hay que optimizar los servicios públicos que están muy deteriorados. Ahí sí, muy, 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 muy. Yo te comienzo a mencionar instituciones como la CAS, por ejemplo, tiene muchas deficiencias. Hay muchas calles con botadero de agua, muchas calles hundiéndose. Ahí en, espérate, lo que está detrás de los Prados, ¿no? ¿Cómo se llama aquí detrás de los Prados? Por esos lados, la Castellana. No, la Castellana. Ah, ok. En la Castellana, hay un socavón que cabe un camión, y eso tiene más de tres meses ahí. Pero tú sabes que es peligroso, porque en los Prados, perdón, en los Prados suele haber liquefacción del terreno, y es muy, suelen haber. ¿Qué es eso, profesora? ¿Qué es eso? Lo que pasa es, miren, en los Prados, el material, la morfología de la geología que tienen los Prados, es que es arcilloso. Entonces, eso hace que cuando llueve mucho o cuando ponen mucho peso sobre el suelo, tiende a haber una subsidencia del terreno, que es como que se chupa para abajo. Entonces, si hay ahí un socavón, puede ser que se ponga peor, porque el terreno de por ahí no tiene muchas piedras. Osiris de León lo explicaría de la siguiente manera. Resulta que hay un terreno arcilloso sobre una tierra movediza que transcurre por la franja transacional del terreno. Y eso es lo que ocasiona los temblores. Bueno, mira. Todo termina en temblores. Sí, pero vamos al tema. Pero mira, tienes razón. ¿Cuáles ministerios deberían ser fusionados, Máximo Romero, y cuáles direcciones deberían ser suprimidas? La mujer debe llevarse. No, creo que no. Estamos hablando de fusionados. Estoy totalmente en contra de que se los... Pero espérate, pero si no hay un ministerio del hombre, ¿por qué hay una de las mujeres? Eso es muy ambiguo. Bueno, está bien, entonces. Pero yo me gustaría saber... Hagan el análisis ustedes y no me pregunten. Perdón, ¿por qué? Ah, pues vete, tú lo viste a trabajar. Claro, pero yo me pregunto, si en toda la historia de la humanidad el hombre fue el objeto y no fue la mujer, ¿por qué desde ahí entonces no debió ser el objeto la mujer y no el hombre? Se trata de reivindicar temas sociales, temas históricos que se tienen con los roles de la mujer en la sociedad que a través de ese ministerio se promueven. Que sí yo creo que hay que darle más presupuesto al ministerio de la mujer y más seriedad. En otro país se está saliendo adelante con el tema de la mujer. Sin embargo, aquí tenemos a mujeres estudiando más en la universidad, especializándose más y está todavía en puestos medios. Si tuviéramos un ministerio con el suficiente poder económico para poder promover esto y para poder, vamos a decir, garantizar políticas públicas de equidad, la situación fuera otra. Yo no estoy de acuerdo con que se elimine el ministerio de la mujer ni tampoco el ministerio de la juventud. Lo que sí estoy de acuerdo es que se optimicen los recursos ahí. Y meterlo todo en un ministerio de la familia totalmente te diluye. Tanto al joven como a la mujer en un ministerio que cuando viene a ver se va a dedicar a que oremos todos los días a las 12 del mediodía y tal cosa. No estoy de acuerdo con esa fusión. Hay un gabinete de la familia. Ministerios que deberían ser eliminados. Pues el ministro del MAP, Simon Freud Mena, nuestro amigo, ha dicho que en este gobierno van a fusionar ministerios que colinden con sus funciones o que se contrapongan. A mí me gustaría que se fusione el ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con la Oficina Nacional de Estadísticas. Ok, ahorita viene un viceministro para acá para que se lo pregunte. A mí me gustaría que Estadísticas esté dentro, pero dentro, que no sea una dirección. Porque vean qué pasa. Cuando tú hablas de una dirección que está afuera, una de las cosas que yo veo es hay instituciones, por ejemplo, como el Ministerio de la Juventud, que paga un alquiler mensual. Entonces, ese edificio se le entrega a su dueño, ponga lo que usted quiere ahí, y nosotros no vamos para un edificio estatal que no hay que pagarlo. ¿Cuánto se paga de ese Ministerio de la Juventud mensual? Bueno, ya aquí la construcción, ya aquí la infraestructura es otra cosa. De hecho, yo he propuesto en algunas ocasiones que aquí se construya la ciudad estatal, que se construya un espacio de edificaciones donde funcionen los principales ministerios y direcciones. ¿Sabe qué? Yo que yo sí promuevo que se muevan par de ministerios e instituciones públicas a otros lugares de la ciudad de Santo Domingo, para Santo Domingo Este y del país, puede ser. No del país, quizás déjalo aquí en la capital, pero sí ponerlo en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, porque eso descongestionaría el tráfico. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de peleados vamos a poner formales que están en el sector público. No es lo mismo que usted vive en Santo Domingo Oeste y tenga que quedarse ahí en Santo Domingo Oeste a todos los días tener que levantarse y para cruzar el puente durar media hora. Entonces, y nada más cruzando el puente, porque después es que viene el mambo. Entonces, a mí me gustaría que sí, que las instituciones quizás sean movidas. De hecho, en un momento determinado en España se hizo, pero se hizo con el sector privado. A las empresas que habrían, como por ejemplo el caso de una cervecera muy famosa de allá, le pidieron que muevan las industrias para las afueras, como ellos lo dicen. Se movieron y entonces le garantizaron una baja en el tema de los impuestos. Entonces, por eso, esas empresas lo que hicieron fue que se movieron fuera de la ciudad, tienen empleomanía allá, te descongestiona el tránsito, pero aparte de eso, tú le das el beneficio de que bajan sus impuestos. Bueno, aquí hay similar, está la ley de desarrollo fronterizo, donde varias empresas... Ah, sí, por eso hay zona franca. Se llama escogido. Colby, ¿qué se llama? Sí, Codevi, no, Codevi está fuera de ese... Sí, pero entra dentro del acuerdo porque tiene mitad y mitad. Pero tú tienes, por ejemplo, hay una importante empresa de refrescos que se instaló allá en la frontera y está recibiendo ese... Mira, esos incentivos fronterizos. Tú tienes las CORA, la CAS e INAPA. Es que eso tiene que ser una sola entidad. Aquí usted no puede tener la CAS por un lado, INAPA por otro lado, CORA SAN, CORA Vega, CORA qué sé yo cuánto. No, de por Dios. Aquí tiene que haber el Ministerio del Agua. Exacto, el INDRI metido ahí también. Y el INDRI también, todo. Todo lo que sea agua. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El Ministerio del Agua y tubería. ¿Tubería para qué? No, le dicen por si acaso. Porque hay alguien que dice, no, que yo no hago... Que lo de nosotros tubería. Ah, pues métase ahí también. Métase ahí, el Ministerio del Agua y tubería y alcantarillado. Y alcantarillado. ¿Qué más? ¿Qué más hay que funcionar? Yo creo que aquí, por ejemplo, el INESPRE debería funcionar como una dependencia de agricultura. Es que lo es. Lo que pasa es que es descentralizada. Ah, claro. Eso hay que estar juntos, Hansel. Eso tiene que estar juntos. No, no. Presupuestariamente depende del Ministerio de Agricultura. Lo que pasa es que tiene una... Es descentralizada del Ministerio. Sí, hombre, yo estaba hablando precisamente. Y aunque el presupuesto va al Ministerio de Agricultura, Agricultura tiene que pasarle esa asignación presupuestaria. Y la solicitud de la compra no la hacen desde el Ministerio de Agricultura, sino que tienen su autonomía de cómo manejar sus temas de compras y eso. También ocurre eso en el sector minero. Está el Ministerio de Energía y Minas, pero hay como siete direcciones distintas. Entre ellas, ¿cómo se llama? La Cámara Minera, qué sé yo. No, porque eso es diferente. Como seis o siete instituciones que estando ahí. El Servicio Geológico, por ejemplo, que es una de esas instituciones, está creado y está afuera como una institución descentralizada. Pero para mí tiene que estar ahí dentro también. Hay que juntarlo todo. Claro. Hay que juntarlo todo. Y en el otro... Pero tú tienes ahí el IAD, por ejemplo, también pertenece al Ministerio de Agricultura. Está bajo el capítulo. Tiene Cinespre, que ya lo mencionaste. Va en la división de siembra ahora, lo que tiene Faña. Sí, hay muchas cosas que hay que... Hay muchas cosas. Sí, no, pero eso sí es dentro del Ministerio de Agricultura, lo de Faña, lo de Colmado, que sé yo cuánto. Y una aguja y una tela. Y una aguja y una tela. ¿Cómo es? No hay ninguna una tela. Ah, es para ver si estaban pendientes. Lo que sí es... Todos esos institutos, hay que llevárselo a todos. Hay que llevárselo. En el otro lado del bloque, la mitad de la población toleraría la corrupción a cambio de que se le resuelvan los problemas principales del país. Adivina por qué. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú eso te sorprende? Porque yo lo veo normal. Eso es lo que vemos todos los dos. Esto es un estudio que fue ordenado, fue... Por el MEPI, de eso vamos a hablar ahorita. No, pues está bien. Sí, aquí viene un viceministro del MEPI ahorita. Sí, pero aquí el tema está en lo siguiente. Yo... Mientras menos yo hablo mejor. Yo estoy de la 7 dando lengua. Habla tú. ¿Allí en dónde, Hans? No, estoy hablando. Usted ha dado poca lengua. Si estás de la 7 hay un problema. Atención, esposo. ¿Quién es de la 7? No. Atención, esposo, Hans. Si es que Máximo está tergiversando, que no olvide de eso, que ya no hay nada allá. El Ministerio de la Lengua, mire. Deja de venderse aquí, líder. Yo dije... Oh, él tiene que ver como YouTube. Aprovecha y mete su anuncio. Ahorita están las oyentes. Hay que ver esa lengua de Hansel. Y los oyentes. Yo he sido un fiel crítico del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público comenzó una cruzada, o continuó la misma cruzada mediática que inició el señor Jean Alain Rodríguez, con su fotógrafo, con su cámara, para arriba y para abajo, como que iba a firmar una serie de Netflix. Pero, ¿y cuándo yo hablé del Ministerio Público? Pero escúcheme, para que usted entienda a dónde yo voy a llegar. Pero escuche, por favor, con atención. No lo dejan hablar en el otro programa. Él viene aquí y se desahoga. Tú después que te juramentaste. Ellos se ponen así. Óyame. Repito. Porque estamos hablando de la percepción y que la gente dice que prefiere un corrupto que haga, básicamente. Sí. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué pasa? Esa profunda. Aquí se vendió una percepción de que el Ministerio Público y San Jenny Berenice y San Camacho y San, ¿cómo se llama la procuradora? Doña Miriam. San Miriam. Sería Santa Doña Miriam. Santa Doña Miriam. Iban a resolver todos los temas de corrupción y iban a lograr judicializar todos los temas que ellos habían levantado. Y toda esa parafernalia. Ustedes recordarán, señores, que del 2020 al 2022, esa gente salía todos los días prácticamente en los medios de comunicación dando una rueda de prensa. Y que ya, y tenemos pruebas irrefutables y que tenemos un caso sólido y que lograremos condenas ejemplarizadoras. Cuatro años después, solamente tenemos un caso ya juzgado y fue un no al lugar en el caso de Operación 13 de la Lotería Nacional. ¿Qué ha hecho esto? Bueno, la ciudadanía se esperanzó, pero esa esperanza se le mató, indicando de que la corrupción, al parecer, en este país, es algo que se va a mantener por muchísimo tiempo. Y es por esto que la gente prefiere, lamentablemente, a funcionarios que ejecuten, aunque entre sus manos se lleven parte del presupuesto. A mí no me sorprende que la sociedad... Y eso fue el Mepit que lo hizo. Eso no fue una encuestadora por ahí. Y a mí me encanta el ejercicio que están haciendo las instituciones públicas de justamente utilizar la influencia que tienen en la sociedad y utilizar la influencia a nivel de presupuesto, ¿verdad? Y de cercanía para hacer esta clase de estudio, porque yo creo que solamente estudiando este tipo de cosas se pueden ofrecer soluciones. Entonces, en el caso de este ministerio y en el caso, por ejemplo, de la Procuraduría y de Educación, que veo que lo están haciendo, pese a que los resultados incluso afectan lo que ellos hacen. Demuestra una realidad. Me parece genial, me parece genial porque, Hansel, lo primero para tú solucionar una enfermedad es descubrir que la tienes. Pero, por supuesto. Entonces, en ese caso, yo a mí no me sorprende. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que cuando Quirino, por ejemplo, se detectó lo que él hacía, todo lo demás, tenemos una sociedad que salió a pelear por Quirino. ¿Por qué? Porque Quirino le daba algunos beneficios a ciertas personas en esa área. Creo que era... ¿Dónde era que él estaba? En Elías Piña. En Elías Piña. En Elías Piña, provincia fronteriza. Y le voy a decir algo, no voy a justificar bajo ninguna circunstancia lo de Quirino, pero si tú tienes una parte de la sociedad que no está recibiendo los servicios públicos básicos y hay un delincuente que se lo está proporcionando, yo mataría por él. Porque en mi casa llega el agua porque Quirino puso ese pozo. O me llega la luz porque puso ese transformador. Entonces, en ese sentido, la sociedad entiende, Cónchole, si es malo, pero me da a mí, no es tan malo porque yo lo estoy recibiendo. Y de hecho, cuando aquí nosotros llamamos y preguntábamos por el tema de Félix Bautista, que preguntábamos si era o no buen senador, mucha gente dijo, óyeme, el tipo puede ser ladrón, en palabras de ellos, pero el tipo es buen senador porque de lo que consigue da, es como una especie de Robin Hood. Entonces, en este país, lamentablemente, eso no me sorprende. Y me sorprende menos cuando ayer escucho yo, ustedes vieron este fin de semana, el tema del Ferrari. Sí. Que le preguntaron ayer al, ese tiene que tener dos cojos, Hansel. Diablo, sí. De allá de lo María Trinidad Sánchez. Lo tengo por ahí, déjame buscarlo. Sí, el presidente del Moda. Le preguntan al señor del Moda que, que él, que mire que un vehículo que chocó, que está en hombre suyo y esto, que se yo, que él, eso es una vaina que hay que eliminar, él es, él es diputado del Parlacén. Y oigan lo que él contestó, ese verdugo. Yo vendí la exoneración a una persona y esa persona la vendió a un tercero. Y, y ese fue quien importó ese vehículo que anoche chocó. Entonces, él está admitiendo, yo soy corrupto y aparte de eso, yo le robo al Estado. Y yo, en ese ejercicio que yo hablo de, de corrupto y ladrón, entonces yo vendí eso, eso es lo que él está diciendo. Porque una exoneración que se le da a un diputado como un privilegio que no tenemos los demás dominicanos en este país, debería ser para que él la use. Pero cuando yo veo que un señor como él dice eso, yo digo, conchole, pero estamos mal como sociedad. Porque mira como él lo dice, muy campante. Una exoneración por demás que, bueno, eso yo lo he estado analizando. Pero esta exoneración es aún peor porque es un diputado del Parlacén que no sesiona en República Dominicana, sino en Guatemala. ¿Se dedican a beber queso? Se va a ir en carro a Guatemala. A beber vino, comer queso y viajar. Pero se va a ir en carro a Guatemala. Probablemente. Es increíble. Desorden que hay en este país. Entonces, cuando tú ves que quienes dirigen tienen esa percepción y esa forma de expresarse sobre lo que está mal, ¿tú no puedes decirle a los dirigidos entonces que actúen distintos? Jamás en la vida. ¡Gracias!